Las autoridades indagan una posible vinculación de otros congresistas al escándalo por la compra de carrotanques para La Guajira. El abogado del ex-subdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, Esneider Pinilla, denunció seguimientos. Dentro de las versiones que ha entregado el testigo clave en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Esneider Pinilla, fue nombrada la congresista del Pacto Histórico, Marta Peralta. Según las versiones, Peralta se habría beneficiado de Olmedo López con un puesto de trabajo para una conocida suya en Uribia, donde Peralta tiene un nicho electoral. Fui yo quien se reunió con varios protagonistas de la vía pública nacional para entregar las prebendas, porque nos torcimos. Y hoy sigo insistiendo que debo decir toda la verdad, porque me avergüenzo de lo que hicimos y quiero reparar el daño para poder ver a mi familia de frente. En las últimas horas, el abogado de Pinilla, Luis Gustavo Moreno, en un comunicado, aseguró que él y su cliente están siendo víctimas de seguimientos e interceptaciones. El objetivo presuntamente es infiltrar y conocer la estrategia del litigio para crear montajes. La Corte Suprema está escuchando testimonios para determinar abrir investigaciones. Entretanto, en Cali, los docentes insisten en que el Servicio de Salud del Magisterio necesita cambios urgentes. Continúa la problemática con el Magisterio a nivel nacional por cuenta de la implementación del nuevo modelo de salud por parte de cientos de docentes que a diario se enfilan por horas en esta entidad a la espera de recibir respuesta a sus solicitudes y exigiendo calidad en el Servicio de Salud. Mala, mala. No sabemos nada para dónde nos van a trasladar. No sabemos los especialistas dónde nos van a atender. Yo por lo menos hoy en Invertencia no sé dónde me van a atender el médico de PIP. El inconformismo de los docentes de la capital del Valle se suma a las 2.100 reclamaciones entregadas en el país durante el 2024 por incumplimientos y negligencia en el sistema de salud del Magisterio. El Consejo de Estado y la Corte Constitucional ratificaron la competencia del Consejo Nacional Electoral para investigar campañas políticas, incluidas las presidenciales. El Consejo de Estado estudió una solicitud de un ciudadano que pedía sacar del cargo al presidente Gustavo Petro y su vicepresidenta Francia Márquez porque supuestamente se violaron los topes de financiación de la campaña presidencial. En su decisión, la sección quinta del Consejo de Estado determinó que no es el competente para estudiar la petición y pasó la competencia al Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral, en caso, por ejemplo, de evidenciar que una campaña política, incluida la presidencial, hubiere quebrantado los topes electorales o el límite máximo de gastos electorales, podrá imponer en contra de ello sanciones de naturaleza administrativa. El Consejo de Estado dijo que el Congreso tiene la competencia para decretar la pérdida del cargo del presidente o vicepresidente. La Corte Constitucional hizo lo mismo sobre una acción popular que presentó la ONG MIPO-FAMCOL. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se reunió con la Corte Constitucional. Allí anunció la construcción de una segunda sede de la cárcel distrital. Cerca de tres horas duró la visita protocolaria del alcalde de Bogotá, Carlos Galán, a la Corte Constitucional. En la reunión se hablaron temas como los privados de la libertad, el interés de ayudar a habitantes de calle y población vulnerable y la segunda sede de la cárcel distrital. Recibimos ya hace más de un mes los predios, el predio para poder avanzar. En el plan de desarrollo estamos incluyendo herramientas que nos van a permitir precisamente concretar los estudios y diseños y la construcción de esa segunda fase de la cárcel distrital. La semana pasada, el alcalde de Bogotá tuvo la misma reunión protocolaria, pero con la Corte Suprema de Justicia, en la que se hablaron temas de hacinamiento carcelario y medidas para evitar vencimiento de términos en los procesos judiciales. Dirigentes gremiales de la minería y el petróleo lanzaron un SOS por los constantes bloqueos y conflictos de orden público que están afectando la economía. Las empresas del sector mineroenergético mostraron su preocupación por los bloqueos y los problemas de orden público que se vienen presentando en las zonas de producción. Consideran que no se está dando las garantías de seguridad donde los trabajadores están con miedo. La situación en la mina de Buritica, en Antioquia, es un claro ejemplo. Los trabajadores tienen que ir con chaleco, antibalas. Eso ya pasa en Colombia. Eso, sin duda, no es el mejor escenario para trabajar. Se piden medidas inmediatas para no poner en riesgo la producción y, por ende, la seguridad energética. La seguridad impacta todos los niveles de inversión y todas las industrias por igual. Filamete Colfecar reportó 212 bloqueos al transporte de carga al mes de abril. A esta hora, las autoridades continúan atendiendo una emergencia generada por la explosión de una polvorería en Soacha, municipio de Cundinamarca. Una persona perdió la vida. Nicolás Romero, buenas noches. Detalles de la situación. Compañeras en estudio, muy buenas noches para ustedes y para toda nuestra audiencia. Estamos a las afueras de Pirotécnicos El Vaquero, en el vecino municipio de Soacha, lugar de esta explosión que deja un lamentable saldo de una mujer fallecida y 32 personas heridas. Una de ellas remitida al hospital Simón Bolívar por la gravedad de sus quemaduras. Me acompaña a esta hora el gerente de Pirotécnicos, El Vaquero. Gerente, bienvenido a Noticiantro 1 CMI. ¿Cuál es el mensaje que usted le quiere dar a sus trabajadores y cuál es la hipótesis que manejan previo a la revelación de las investigaciones de las autoridades? Bueno, primero que todo, solidarizándonos con los colaboradores que tenemos aquí en Pirotécnicos El Vaquero. Siempre hemos trabajado en función de la vida y la salud de las personas y fallamos con este lema. Es un lema que llevamos desde más o menos 20 años y siempre hemos sido portadores de alegría, pero hoy es tristeza. Lastimosamente a las 4 y 30 de la tarde, con un sol muy ardiente, se enciende una parte de la producción donde hay pólvora y esto alcanza a unas bodegas donde hay voladores. Se genera una gran explosión donde la mayoría de los trabajadores salen corriendo y cuando salen corriendo, por eso se lesionan tantas personas, porque les caen piedras, les caen por la zona explosiva y lastimosamente una persona falleció. Yo le quiero agradecer a los entes de control, a la red hospitalaria que ha estado muy pendiente y a la Policía Nacional, al alcalde, a cada uno, a los bomberos que en este momento controlan casi el 90% de la situación que se presentó al interior de Pirotécnicos El Vaquero. Presidente, muchas gracias. Es que fue una fuerte explosión que se alcanzó a escuchar en gran parte del municipio. Escuchemos a continuación el testimonio de algunos de los habitantes de Soacha. Veníamos aquí cuando la explosión tan tremenda en el autobús. Es una explosión tremenda. El bus se piso de lado a lado. Y se rompieron los vidrios del bus y todo. Se rompió todo. Eso fue tremendo, mano. Yo estaba en la casita con los niños y todo, y cuando la explosión, o sea, sonó como un trueno primero. Nosotros pensamos que iba a llover y no, cuando ya sonó fue la explosión más grande, ya cayeron espumas de ahí, de ahí, de la polvorería. Ya eso, mejor dicho, fue horrible. Ya el humo, la llamarada, fue feo. Horrible, prácticamente horrible, porque yo prácticamente estaba por acá, ya prácticamente ya para, ya llega cuando pum, se sintió dentro de todo, casi me estrello inclusive. El primer ministro de Reino Unido, Richie Sunak, anunció un adelanto en las elecciones generales para este 4 de julio. El primer ministro británico, Richie Sunak, anunció el adelanto de las elecciones generales en el Reino Unido para el próximo 4 de julio, medio año antes de la fecha prevista, en un momento en que su partido, El Conservador, se enfrenta a una ardua lucha por prologar sus 14 años en el poder. La decisión marca el inicio de una campaña de seis semanas que, según casi todo el mundo, concluirá con la caída del gobierno conservador del actual mandatario. Es probable que el partido de Sunak sitúe sus esfuerzos por atajar la inmigración ilegal en el centro de su campaña, mientras que los laboristas, que es la oposición, tratarán de poner de relieve las dificultades del gobierno para alivianar la escalada de los precios, el estado del sobrecargo en el sector de salud británico y los escándalos de corrupción del actual gabinete. Sunak estaba obligado a convocar elecciones antes de enero del año 2025. Sunak estaba obligado a convocar el enero 2025. Su purpose de sus esfuerzos por atajar la incẳngación en la Ciudad de Argentina. Sonak estaba obligado a convocar el enero 2025. Sunak estaba obligado a convocar el enero 2025. Su purpose sería el enero 2025. Gracias.